Por otro lado, Sergio, quiero decirles, hay indignación de muchos vecinos en la zona de Rizadavia, en la zona de Días Boliches, se está reclamando porque dice que ya es inaceptable en las noches, y no solamente los fines de semana, sino prácticamente todas las semanas, la cantidad de vehículos, los ruidos molestos, esto no está regulado, pero piden que alguien se haga cargo del tema, están solicitando también más controles de policía, sobre todo en horarios nocturnos, en los horarios en que estos lugares, confiterías y locales bailables funcionan. Es un reclamo puntual que han realizado en el día de hoy los vecinos esperando mayores controles en toda la zona comercial nocturna actualmente de Avenida Libertador. Sergio. Te iba a preguntar algo, pero me olvidé. Me olvidé lo que te iba a preguntar. Pero bueno, hacemos un redondeo. No, el tema encima de los vecinos... Era algo justamente sobre la Libertador, pero... Claro, es que no, es regulado hacia... de libertador de circunvalación, hacia el centro, está regulado con las ordenanzas que establecen que no se pueden colocar más, bueno, confiterías o locales sobre todo donde se pone música, ¿no? Porque en algún momento los vecinos hicieron también una protesta firme, esto ya hablamos desde hace varios años, y se logró regular que no se instalaran más ningún tipo de coquetería locales bailables sobre Aventa Libertadores, en el centro de la capital. Pero hacia el oeste no se está agregando del todo eso, por eso ha ido proliferando hacia el sector oeste, que además del mejoramiento del gastador también hace unos años en todo ese sector, han ido surgiendo año a año más locales comerciales de este tipo, nocturnos sobre todo, y están en algunos casos, la gente por ejemplo de salud pública o ya bien del juzgado de faltas, haciendo los controles, en muchos casos se labran actas de infracción, pero ¿qué pasa? Al fin de semana siguiente están abiertos nuevamente. ¿Cómo son los controles? ¿O las multas no son lo suficientemente duras o firmes si inmediatamente están abriendo? Y lo que es más, vuelven a reincidir. Este es un tema que lo vamos a seguir abordando, Sergio, yo he estado buscando ahora la gente sobre todo que tiene que ver en los controles, que tiene que ver con, bueno, las inspecciones nocturnas sobre todo. No hemos podido ahora, estaban en algunas reuniones, pero lo vamos a seguir al tema. Quería plantearlo porque hoy ya vecinos de Rivadavia han estado haciendo el reclamo correspondiente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adriana, 12 horas 14 minutos, oyente Lina, Cacho, Daria. Hola, buenos días. Inspecciones nocturnas sobre todo. No hemos podido ahora, estaban en algunas reuniones, pero lo vamos a seguir al tema. Quería plantearlo porque hoy ya vecinos de Rivadavia han estado haciendo el reclamo correspondiente. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adriana, 12 horas 14 minutos, oyente Lina, Cacho, Daria. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días.